Me gusta como baila esa nena Lo rico que menea su cadera Me pide tempo la noche entera Le pongo el Rakiti pa' que ella mueva todo el sistema Rakiti, Rakiti, Rakiti A ella le gusta el Rakki, Rakiti Rakiti, Rakiti Ella me pide Rakki, Rakiti Rakiti, Rakiti Entonces coge Rakki, Rakiti Rakiti, Rakiti Ok nos fuimos Rakki, Rakiti A ella le gusta que le den como si fuera chapi, chapi No tenemos los Maserati Pero si tenemos el party pa' que tu te sientas happy Yo, vamos a subir los decibeles Somos los dueños de la calle y los vecinos que se enteren Estas aquí porque tu quieres Porque sabes reconocer que en esto somos los Mayweather Ya Me gusta como baila esa nena Lo rico que menea su cadera Me pide tempo la noche entera Y le pongo el Rakiti pa' que ella mueva todo el sistema Rakiti, Rakiti, Rakiti Ella le gusta el Rakki, Rakiti Rakiti, Rakiti Rakiti, Rakiti Ella me pide Rakki, Rakiti Rakiti, Rakiti Rakiti, Rakiti Rakiti Entonces coge Rakki, Rakiti Rakiti, Rakiti Rakiti, Rakiti Descomunal Me pide Rakiti, Rakiti Rakiti Pa' volver a empezar Oh yeah Me comenta que le gusta el Rakiti Oye baby Hazle estilo de Fatality Pa' verte loca y activa Pa' hacerte sudar sin medida Y no controlo mi sistema nervioso Como te gusta el vacilo Pa' terminar en cama La nota pa' arriba La disco encendida Como le gusta el Rakiti, Rakiti Rakiti con su amiga Rakiti 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 Ella le gusta el Rakki, Rakiti 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 Ella me pide Rakki, Rakiti 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 Entonces coge Rakki, Rakiti 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 Baila lento y sensual Ese movimiento me pone mal Rompe con ese booty descomunal Me pide Rakki, Rakiti Pa' volver a empezar Ella me pide Rakki, Rakiti 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 Eeeeh. Rappi D. Oh. Me guste como me hizo, man. Maki Masaya. Que suerte por la manteca. Me tome la luna y ella me va a te ir. Y no hay. Eeeeh. 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 Gracias por ver el video.